Yo le doy la bienvenida, la saludo, Fiorella Vitelli, no le cambié el apellido hoy, es un montón, ahí está. Ella embarazada tuvo COVID, así que... Yo tuve COVID en la semana 39. Un susto. Claro. Lo atravesaste muy bien, lo cursaste muy bien, pero un susto tener COVID en la fecha de parto, ya estabas ahí. Exacto, porque en realidad a mí me dieron el alto epidemiológico, tanto a mí como al papá, el mismo día que nació Río. Así que fue desafiante, de hecho Río nació con una saturación de oxígeno baja y nunca sabemos si tiene que ver por el COVID o no. Bueno, nos va a estar acompañando todo el programa hoy Fiorella y mirá, nos vamos a comer, la recibimos comiendo, la recibimos. Vamos a ver qué opina de esto nuestra compañera, nos vamos a ir con Pablo Costa a Santelmo, porque no es que solamente fue a pasear. No, 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 él me trae panqueques, ¿qué quiero yo hoy más que un rico crepe? Tengo salados, tengo dulces, tenemos de todo ahí para preparar, ¿no? Hay de todo, Tati, sí, mirá, te voy a mostrar lo que es este lugar porque nos metimos en otro lugar, ya que estamos hacemos turismo, un poquito, lo que se pueda. Este es el mercado de Santelmo, un lugar típico, tradicional también, donde hay de todo y hoy se ve mucho movimiento, mucha gente. Y sí, nos vamos a meter, vamos a acopar una cocina de crepes. Ah, te vas, te fuiste a cocinar. Entremos, venga Javi, venga. Me fui, me vine, me metí acá, acopamos un puesto de crepes, pero cómo estás, muy buenas tardes, ¿todo bien? Ahí saluda a toda la gente. Hola a todos. Buenas. Bien, con ganas de comer crepes, te cuento. Qué bueno, porque tenemos todos los crepes que quieran. Ahí, uy, ya están haciendo uno, espérennos. Están preparando uno, ¿qué estás preparando, Maca? Peras y salsa de chocolate. ¿Peras y salsa de chocolate? Peras y salsa de chocolate. ¿Qué pueden ser, salados o dulces? Salados o dulces. Eso es pornográfico. Los salados están hechos con harina de trigo de sarraceno. Ahí va, mirá. Mirá lo que es esto. Eso es pornografía. O sea, ver ahí... Se están volviendo locos con lo que ven acá. Delicioso. Yo no sé qué me va a decir Fiorella ahora, pero... Mirá, lo que escuché fue trigo sarraceno, muy interesante, ¿eh? A eso le pueden dar un helado. No es lo mismo trigo que trigo sarraceno, son dos cosas diferentes. Ahí hay el trigo, por ejemplo, tiene presencia de gluten, el trigo sarraceno no, no es lo mismo, no es un cereal, es una semilla, son otras cosas. Es distinto. Ahora, lo que yo quiero saber, solamente para... Si nos vamos a poner a hacer crepes hoy a la tarde, ese chocolate lo vamos viendo a la espera, son una fiesta, me pone muy contenta que haya presencia de frutas. ¿Se pueden frizar? ¿Con trigo sarraceno? Sin ningún problema, ¿no? Porque ya qué haces, haces una buena cantidad de crepes en casa, ¿o no? No, los crepes no te frizan, se comen en el momento. Se comen en el momento. Pero la masa sí. Sí, igual te digo, con la cantidad de gente que... ¿La masa la podemos guardar? ¿Se puede frizar? La masa se puede guardar en la heladera, no se puede frizar. Ah, no, mirá. Bueno, entonces cuando... ¿Aguanta? ¿Aguanta? ¿Cuánto aguanta? Y dos, tres días. Con la cantidad de clientes que tengo yo en casa para preparar los crepes, te digo, con la cantidad de gente que hay, de hijos que hay en mi casa, no hay chance de que frice nada. O sea, con suerte me queda uno. No aguanta. Vayamos al paso a paso, si querés. Ahora tenés uno. ¿Me mostrás el paso a paso cómo es? Por supuesto. A ver, ¿qué hay? Ahí ya están haciendo uno, mientras tanto. Ahí ya hacemos otro, con otro, sí. ¿Y qué le está poniendo? Manzanas y salsa de caramelo. Ah, ya, por favor. Manzanas y salsa de caramelo. Manzana y salsa de caramelo, bien. Sale más lo dulce a esta hora, ¿no? A esta hora sí. Tenemos fuerte meriendas. Fuerte meriendas. Muy bueno. Pero los salados son espectaculares también. La salsa de caramelo es una bomba, riquísimo. Sí, casera. ¿Y cuál me vas a mostrar vos? Yo te voy a mostrar el de que saque próximamente Maca. Mirá todo el antiguo para sacar. Acá tenemos las comandas. A ver, hay un pedido. Perdón. A ver qué viene. A ver qué viene. A ver qué viene. A ver qué viene. ¿Qué tenemos? ¿Me ayudás con la comanda? A ver qué se viene. Maca, vamos. Maca, dime. Dulce de leche con poco dulce de leche y dos de frutilla y Nutella. Con poco dulce de leche. No, no, no. Dulce de leche. Dulce de leche, frutilla y Nutella. Necesito verlo entero. Agarramos. ¿Qué pasa? A ver, vamos a buscar por acá. Ahí está. Ahí viene la frutilla. Pero dijo poco dulce de leche. Muéstrame la frutilla, por favor. La frutilla fresca, lavada fresca. Ahí uno con... Ya están listas estas peladas. Se le cortó el cabito, por lo que veo. Está perfecto. Ahí está. Bueno, cortamos. Ahí está. Y que tiene que quedar chiquita, ¿no? Sí, sí, chiquita para que quede mejor. Bien. Este que era frutilla y dulce de leche. Frutilla y Nutella. Y Nutella, ahí está. Frutilla y Nutella. Uno de los más pedidos. Bien. Me parece... Es lo dulce. Y sí, es una bomba. A ver, y la masa se pone en el momento, ahí es un segundo. La masa se pone en el momento y ahí se arma el crepe. Bien. Esta es una receta francesa. Estamos trabajando con recetas francesas. Sí, señor. A ver, ahí, la masa que me habías dicho de qué se compone. Masa de trigo. Tiene... ¿Qué es más parecida a la masa de panqueque? Ah, es un panqueque más pronto. Parecida a la masa de panqueque. Exacto. Ahí está. Le das la formita. Se hace rápido, ¿eh? Al toque. Al toque. Una de las más líquidas. Bueno, tenemos las frutillas ahí cortaditas. Es una bomba, ¿les va gustando? Me gusta esa plancha también que tiene, ¿eh? Para hacerlo. Doblamos la crepe. Claro. Sí, la verdad que la plancha es práctica. Sí, con esto. Súper. Podés hacer un montón en muy poco tiempo. Sí. La receta ya viste, parecida a la masa de panqueque. Sí. Sí, sí, ahí está. Yo lo tengo acá, ese, ¿eh? Porque esto debe estar a mil grados. No sé cuánto está. Sí. 250 grados. 250 grados. Qué rico. Yo lo tengo acá, ahora le voy a entrar, no se imaginan cómo. ¿Cuántos panqueques hacen por día, Pablo? Está rico. Y acá, ¿cuántos panqueques por día, más o menos? Según, con estas restricciones. Hoy, un sábado, un domingo a la tarde, va. Y sacamos alrededor de... ¿Cuántos sacamos? Me voy a hacer de la cantidad de gente que haya... No, 50, 70. 50, 70, bien. Y mirá, en este ratito salieron cuatro. Esperemos que sean muchos más, así vemos. Que sean muchos más, sí. En este ratito nada más salieron cuatro. Ya salió uno, mientras tanto. Ahí va uno. Vamos a otro. En este ratito salieron cuatro. Ahora vas a sacar uno igual de frutilla como el de recién. El más pedido. El más pedido. Y yo mientras pruebo el que tengo acá, chicos. Y si no, el otro que me ibas a mostrar, ¿de qué es? ¿El otro de qué es? ¿Maca? Ahí está. Tatiana tiene uno para probar. Obvio. Acá, eh, miren, para que vean, frutilla también. No, no, esto es un escándalo. ¿Qué opina Fiorella de esto que estoy por hacer? No, y bueno, yo no... ¿Embarazada de seis meses? ¿Puedo? No, me alegra mucho que todos tengan presencia de fruta. Vamos a rescatar lo positivo. El trigo sarraceno, para que lo sepan, es libre de gluten. Así que si no hay ningún tipo de contaminación cruzada en la cocina, está bueno también porque es apto para hacerlecos. Distinto a la harina de trigo común que comemos. Ella habla, yo como, mirá. Claro. Ahora, lo que tiene acompañado la frutilla... No, no, no. Pero ni para niños, ni para embarazadas, ni para lactantes. O sea, amamantamientos. Pero es un escándalo de rico esto, tío. Yo te entiendo, lógico, porque está preparado para eso, sí, sí. Un día, déjame, un día. No creo que sea un día, porque yo los veo todos los domingos acá, ¿eh? Que los pastelitos, que los cositas. Igual acá, ojo que acá tengo salados. Ahora te voy a mostrar. Ah, bueno. Tengo con salmón, tengo caprese, veo tomate, veo banana. No es solo dulce de leche. No es solo para que me rete. Ahí está, ahí está. Está buenísimo. ¿Qué están preparando por ahí, Pablo? A ver, ¿este que estás preparando qué es? ¿Frutilla también? Sí, es frutilla y no queda. Frutilla. El de frutilla ya me lo sé de memoria. Sí, sí, lo piden. Es el más pedido. Es el más pedido. ¿Qué otro me podés mostrar? Te podemos mostrar uno en la placa de afuera, si querés. ¿En la placa de afuera? Que sale uno salado. ¿Afuera? ¿O no salado? Ya tenemos una placa afuera en la puerta. ¿En serio? ¿En serio? A ver. Vayamos a ver lo que hay. ¿Me vas a hacer caminar mucho? No, acá no va. A ver. Bueno, yo confío en ella, chicos, ¿eh? ¿Quién va a querer probar acá de mis compañeros? Vamos afuera. Vamos, vamos, vamos. ¿Por dónde? Por acá. Venga, acá de paso vamos recorriendo un poquito también. No se hagan todos los discretos porque está Fiorel acá, ¿eh? Los quiero mucho. Todos tranquilitos. ¿Bredstone, qué querés? ¿Dulce o salado? Yo, dulce. Vamos con banana y dulce de leche con Bredstone. ¿Te parece? Bueno, por supuesto, cada uno con su platito. Le voy a llevar sus cubiertos. Dale. Alguien lo rescata a Bredstone y yo me acerco. Si la dire, me dé el ok. Cuando me digan yo voy, voy con el crepe de banana y dulce de leche. En mi cara. En mi cara, acá. Sí, acá. Confío en ella presente. Sí, lo pruebo. Yo te puedo tener el micrófono. ¿Me puede tener, por favor, compañeros? Sí, porque le compliqué un poco la existencia. Le llevé un tremendo... Yo sé que de este ayudo a cortar. ¿Querés que te corte? No, no. Ok. Positos, pocito. No, no, sí. Es que estaba... Ahí va. Y la bananita. Muy bien. Bananita. Y vas a comer con que sea bien. Espera que la papila que está activa al espejo. Hay que darle. Sí, sí, sí. Necesita. Excelente. Increíble, ¿no? Bueno, comparta con los compañeros. Cada uno ahí tiene sus cubiertos. Nos cuidamos mucho. Vuelvo para acá. El de las frutillas no se los voy a prestar ni de casualidad. Olvídense. Es mío. Se queda acá conmigo. Mientras vemos, Pablo, qué está preparando. Se fueron a una placa que tiene... Ah, y viene el salado. Ya estamos afuera. Bien. Estamos en la puerta. Sí, miren. En la calle. ¿Querés dar una vueltita? Mostrar cómo está todo ubicado, cómo está la gente. De paso, mostramos un poquito de lo que es Santelmo, que volvió. Esta no es peatonal. Están pasando autos. Así que vení, Javi. A ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Contame. Ahora vamos a hacer una crepe salada con harina de trigo sarraceno. Sí. Una harina que no tiene gluten, que es la masa que utilizamos para las crepes saladas. Perfecto. Somos todos fans del trigo sarraceno. Exacto. O sea, inclusive esta harina se puede utilizar para las personas que no pueden comer gluten. O sea... Perfecto. Bueno, arranquemos. Ah, personas que no... ¿Cómo es el procedimiento? Ponemos en la pancha. Tiro la masa arriba a la plancha. Sí. La masa es súper finita y se rellena con... En este momento vamos a hacer una de jamón, queso, tomates frescos y albahaca. Perfecto. Me gustó, me gustó, compré. Para ir comiendo. La placa ya está lista, vamos nomás. Hay que tener calidad, yo te digo, a mí se me caería por todos lados. ¿Te animás a probar, Pablo? Es un segundo, ya se va cocinando. La placa está a 250 grados. Obvio, lo voy a probar ya mismo. No, a probar el panqueque no, querido, a probar hacerlo. No, no, no quiero que pruebe. Ah, no, probar hacerlo no. No, 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 no. Yo quería comer. Querido, ganate el pan de cada día. ¿Querés probar hacerlo? Sí, sí, va a probar el mío, Pablo. Ahora voy a probar hacerlo. Sí, querida. Uy, voy a hacer un lío. Se van a ir para atrás por las dudas, pero bueno. Crepe salado, fío, ¿te gusta? A ver, le ponemos jamón, queso, tomate. De ahí le sacaría el jamoncito, digamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué? Pienso. ¿Para qué? Porque queda rico. Te juro que se pueden entrenar, entrenar las papilas para lo rico y sano, te lo juro, Tati. A ver. Ah, mira, un poquito de albahaca. Ahí va. Eso me da alegría, ¿ves? Albahaca, ¿no? Albahaca, sí, albahaca, queso, tomate, jamón y albahaca. Ese lo tengo acá también, ¿eh? Lo inventamos hoy para poner en un conito y que se lo lleven para comer, o sea, caminando. Claro, este sale como loco, lo ves, imagínate. ¿Quién quiere salado? Tengo acá. ¿Es fácil hacer esto o voy a hacer un desastre? Ahora lo vas a probar, ahora lo vas a probar. Te lo vas a decir vos. Ya se está riendo la gente acá. Me doy cuenta. Hay que darle así la formita, esa triangular. Esto lo doblo así porque, como te dije, lo voy a meter en este cona. Ah, va muy bonito, mirá. Para que la persona, cuando lo agarre, se lo pueda llevar comiendo. Exactamente. ¿Cuánto sale ese crepe? Sentarse en un lugar. ¿Qué precio tiene? Esto, así como lo ves, te sale 350 pesos. 350, bien. Bien. Perfecto. ¿Y la gente que lo lleva acompañado de algo para tomar siempre? Exacto. Por ahí te pide algo para tomar. Tienes bebidas caseras. Depende de lo que desee. Lo pongo acá. Bien, ponga, ponga nomás. Ahí está. Vamos a sacar esto. Pará. Pablo, me están mostrando que me estoy robando el crepe. Me acaban de mostrar. Te engancharon. Pará. Y bueno, así de rico está. Estoy dejando que se lleven todo, pero me estoy quedando el mío. Hola. Acá, bebé a bordo. Sí. Ahí está. Este me lo pedí yo. Yo que estaba pensando en comerlo y ustedes que me quieren hacer trabajar. Sí, querido. Dale. Prepará el puyo. Ahí está. Perfecto. ¿Puedo preparar uno? A ver. Permiso. Vamos. Voy a dejar este acá. El micrófono. Decirle a los clientes que se queden tan milos que este no lo vas a vender. Este lo voy a comer yo, no va a ser para nadie. El que pagó se va a llevar uno a bueno. Vamos a hacer algo. En vivo. ¿Así está bien la medida de esto? Pablo Costa. ¿Está bien? Lo tirás ahí. Genial un toque mayor. Uy, no. Pero no se pega. Pablo, no. Se está chorreando para todos lados, ¿no? Escúchame. Pablo, el graph tiene que decir arruinando un crepe en vivo. ¿Sirve la sartén? No, no sé cómo es. Es muy difícil, ¿eh? No, no, seguí, seguí. Vamos a ver cómo queda. Me quedó medio raro la forma, mirá. Escúchame, no es el parabrisas del auto que lo estás limpiando. Con amor, mi vida. Bueno. Es un test de gausa. Hay que adivinar qué quiere decir esta formita. Acá está. Bueno, pero a ver. Ahí está, no, chicos. Yo voy a abandonar. No importa. No, creo que me voy a quedar con este por la magia de la tele, que está rico y que lo voy a comer. Me parece bárbaro. Está bien. Ahí arruinaste un crepe, te quedaste con uno de los ricos, uno salado. Acá nos estamos disfrutando también esta fiesta de crepes en Quédate. Gracias, Pablo, y gracias a la gente en San Telmo que te recibió. Gracias, un beso grande. Gracias a todos. Muy amables. Beso enorme. Ahí lo resucitaron, quedó el pan. Esto le vamos a hacer un manteca y azúcar. Quedó bien, quedó bien. Porque el que sabe, sabe. Gracias. Pablo, esto es así. Vos seguís recorriendo San Telmo, que en un rato seguramente volvemos con vos.